Buenas tardes, asimismo dos menores que se encontraban recluidos en el centro educativo para menores infractores, para adolescentes infractores en este caso, rindieron a uno de los educadores y treparon esta valla, este tejido de alambre y pudieron escapar en la tarde de hoy. Fue en horas de la cena cuando aprovecharon el momento en que no había energía eléctrica y caía una lluvia torrencial aquí en Pedro Juan Caballero. Al salir enfrente, prácticamente uno de los educadores los siguió en una motocicleta pero no los alcanzó. Esa es la información que nos facilitó justamente el director del establecimiento, el señor Alcides Valenzuela, que brindó otros detalles respecto de lo ocurrido esta tarde. Podemos llamar a los dos desertores, teniendo en cuenta que la prisión preventiva de los adolescentes es netamente educativa. Entonces, en este momento tenemos dos desertores del tratamiento y lastimosamente los dos adolescentes tienen causa pendiente con la justicia. Y ahora vamos a buscar de repente si yo mediante podemos recapturarlo y para que pueda continuar su proceso judicial como así también tratamiento que estaban recibiendo dentro del centro educativo. Según los funcionarios que ahora me están comunicando fue en hora de cena, entonces atropellaron a los adolescentes y a los educadores y treparon los tejidos. Ustedes saben que ellos tienen físicamente, físicamente están dispuestos para trepar tejidos en cinco o diez segundos, ¿verdad? Entonces, treparon el tejido y como ustedes saben también que el centro educativo no es como la penitenciaría, ¿verdad? Que estamos llenos de seguridad. Ustedes saben que nosotros no tenemos armas, por ejemplo, solamente utilizamos balines de goma y no podemos también repeler demasiado a los adolescentes en ese sentido, ¿verdad? Pero tampoco podemos facilitar. Yo ahora mismo estoy investigando qué manera realmente sucedió el hecho y ahora estamos investigando el caso. Yo creo que hasta mañana por ahí ya vamos a tener ya resultados de lo que realmente es de la forma y de la manera que lograron escaparse. Alcides Valenzuela, el director del Centro Educativo para Adolescentes Infractores. Un detalle, los menores que huyeron, uno tiene 15 años de edad y otro tiene 17. Uno de ellos estaba recluido por robo y otro por hurto agravado. Son los datos que nos facilitaron en la tarde de hoy aquí en el Centro Educativo para Adolescentes Infractores. Gilberto, ¿se pudo conocer la identidad de ambos ya que están en calidad de fugados a pesar de ser menores? No quisieron facilitarnos ese dato teniendo en cuenta que son menores de edad. Justamente nos dijeron que por motivos de la legislación que prohíbe la publicación, pero no obstante vamos a ver si conseguimos al menos las iniciales de estas dos personas. Bueno, eso habría que ver también, Gilberto, teniendo en cuenta que ellos tienen antecedentes y estamos hablando de fugados. Generalmente se protege la identidad cuando están en riesgo por cuestiones de vulnerabilidad. Aquí pasa a ser otro tipo de cuestión. Decía, por ejemplo, el director del Centro Educativo, como lo llaman ahora, ya no correccional, que ellos son desertores cuando en realidad están ya en una situación de fugados habiendo cometido hechos delictivos, Gilberto. Claro, por eso justamente insistimos con relación a los datos, pero no obstante hasta el momento no nos facilitaron ese dato, la identidad en este caso. También otro detalle importante para mencionar son tres las personas, los educadores que se encontraban dentro del establecimiento en el momento y son 18 los internos, 18 son en total. Es decir, una cantidad inmensamente superior que fácilmente podrían reducirlos si es que querían. Y bueno, en esta ocasión por lo menos han logrado y dos de ellos ha logrado o han logrado escapar en este caso. ¿Capacidad para cuántos internos tiene este centro, Gilberto? Para 30. Para 30 es la capacidad del local, no así en cuanto a funcionarios, porque en ese momento al menos habían solamente tres funcionarios que estaban en el turno y estaban en el momento de la cena. Ese momento fue aprovechado. ¿Hay algún elemento externo que pueda ayudar para saber acerca de ese momento en que se dieron a la fuga, Gilberto? ¿Algún circuito cerrado? ¿Algún testigo? ¿Algo? Y no se tiene mayores datos. No se tiene cámaras de circuito cerrado, teniendo en cuenta que el correccional está situado en una zona donde hay personas de escasos recursos económicos, son casas humildes y prácticamente no cuentan con cámaras de seguridad. Sí nos informaron de que uno de los funcionarios llegó a seguirlos en una moto. Casualmente se encontraba una familiar que vino a traerle cosas al funcionario y le pidió prestado el biciclo para que pueda seguirlos, pero no dio con el paradero de los mismos. Posteriormente la policía también recibió informes de dónde podrían estar, pero fueron hasta el sitio y ya no encontraron absolutamente nada. Cabe mencionar que en ese momento caía una lluvia torrencial y eso dificultó también la búsqueda rápida que pudo haber realizado la policía. Bien, gracias Gilberto. Quedamos atentos a novedades desde Pedro Juan Caballero con esta nueva fuga. Estamos hablando en este caso del Centro Educativo de Pedro Juan Caballero.